¿Cuáles son las expectativas de los que dejaron estos primeros minutos de juego? Sí, es muy bueno ser amistoso, yo hice uno contra el Midra, si bien no es la misma categoría, es una categoría superior que es como un ritmo muy rápido, sirve mucho para que no la brecha entre los que están jugando y los que no estemos jugando sea tan gran, porque a la larga es muy notorio la diferencia. Bueno, si bien fueron a dos partidos amistosos, tuviste la posibilidad de jugar un ratito en el primero, y casi la totalidad del segundo, ¿tienen algún gustito especial ganarle a un grande como independiente a pesar de que es un amistoso? Y sí, sirve, es un rival, pero es como cualquier otro, si te fijás, hoy le ganó a un independiente, pero en el fútbol es todo muy parejo y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Bueno, tuviste la posibilidad de marcar el gol en el segundo partido. Sí, me desagradó un poquito que iba a ser un gol y bueno, por suerte sí. Bueno, ahora ya la presión de puestos para jugar contra Deportivo Morón, después con Sarmiento, ya con la intención de ganarse un lugar. La gana siempre está, después de sigue Fabián, hay muchos jugadores de buen nivel, muchas gracias. 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 Gracias.